Don Alfonso, fíjese que vamos a tener que cancelar el contrato. No me digas. Ya se ve que la marimba no... ya no le gusta a la gente. Y me sale más barato un disco, un iPod. Llegate, chiquilín, que fue extorsionado por la Mara. Me tengo que estar ahí fuera de mi casa. Sé que me andan buscando para quemar la marimba. Pero tranquilo, se les olvida esos pisados. El chiquilín que vos tenés, ¿sabes? Tocar metal y toda la onda ahí. Necesitas fichas. Yo necesito fichas. La banda necesita fichas. Todos. Entonces tenemos que hacerlo bien. Más bien, la película fue como una especie de experimentación o juego. Tenía información acerca de la vida de ellos y... Y lo que quise hacer fue como nutrirla con la idea que yo tenía de... Lo que podía significar una fusión entre la marimba y el heavy metal. O... O el mestizaje musical. Con cosas que a mí me preocupaban en ese momento que es... Cómo crear en un lugar donde no existen condiciones. Y donde todo parece que no tiene como ningún sentido. Pero a la vez... Mucha gente lo está haciendo. Por... Por pasión y porque no pueden hacer otra cosa. Eso... Y a lo mejor también porque fue como una pequeña broma. ¿No? En el sentido de... Desde un inicio yo sabía que el grupo nunca iba a tocar. O sea que la historia... El grupo nunca se iba a concretar. Que iba a quedar la duda de... De... Qué hubiera pasado con el grupo. Si hubieran tocado. Cómo se hubiera escuchado... Esta fusión de una manera mucho más... Elaborada. Y... Con eso... No sé. Con eso se fue... Creando la historia y... Supongo que a lo mejor fue eso lo que... Consiguió ese equilibrio que mencionas. En un inicio de Apicula solo se iba a centrar en... Don Alfonso y Blaco. Pero ya... Semanas previas al rodaje... Estaba quebrándome la cabeza de qué manera... Ellos dos... De dos universos totalmente opuestos, diferentes... Iban a conocer. Y no encontré una manera de que se conociera. Y ahí fue cuando pensé en... En Chiquilín. ¿No? Que podría servir como puente para que ellos se vincularan. Y... Y son como casualidades... Porque yo a Chiquilín lo conozco y fue casualidad que él fuera el más joven. ¿No? Y también fue casualidad que ya en el proceso de rodaje... Me di cuenta que... Que la película podía estar... Podía ser narrada por él. Bajo la mirada de él. ¿No? Entonces hay una parte de la película que después... Como que se desvía y él es el que... Provoca los acontecimientos, las acciones. Más bien él provoca todo el desorden que tiene la película, ¿no? O la historia de los personajes. Y... No sé. Jamás... Creo que fue así. De una manera muy orgánica jamás escogía a cada uno de ellos por... Porque representaban a sectores diversos, sino más bien... Los escogí porque me parecían como... Marginados o outsiders, ¿no? En un país que es outsider, ¿no? Entonces... Son doblemente outsiders, de cierta manera. Yo me considero... Bastante outsider también. Y... Y me gusta esa fragilidad. O sea, más bien... Busqué personajes que... Que me dieran esa atmósfera como de fragilidad. A pesar de que... Que no habla... Que Blaco es como un hombre duro, ¿no? Y grande. Él es sumamente frágil por... Debido a lo que se dedica, ¿no? Y porque decidió no renunciar a... A ser músico. Ese personaje surgió... En el rodaje. Como... La historia se fue escribiendo durante el rodaje. Entonces... Un día previo le dije... Chiquilín, mañana te vas a robar la marimba. Me dijo, ¿en serio? Sí, mañana te vas a robar... Todo esto. Y le pregunté... ¿Qué... ¿Qué harías con el dinero que... Ganarías con la marimba? Me dijo... A ver, dame un ratito. Voy a pensarlo. Y su respuesta fue... Ah, estaría con una chica. Y dije... Ok, estarías con una chica. Le dije... Bueno, ruena bien. ¿Y qué chica quieres que... Invita a la película para que... Sea tu chica en la película? Me dijo... Quiero que sea la China. Que es una actriz guatemalteca. Me dije... Entonces hablé con... Fui a buscar a la China en la tarde. Y le dije... China, estoy haciendo esta película. Necesito que mañana vayas a un llamado. Vas a salir con Chiquilín. Y... Me tocó como... Convencerla... De la escena. Y creo que le da como esta... Un nombre a Chiquilín. Que está enamorado de alguien. Que... No está muy claro si es correspondido. O es... Una... Relación... Por interés. ¿No? Y... Y... Bueno, y la China está como... Muy preocupada por el personaje. No lo quería hacer. Se encerró en el baño. Y me dijo que no quería... Besar a Chiquilín. Y... Y hablé con ella y le dije... Te prometo que voy a ser la escena más linda de la película. O sea... Donde... Esta escena va a ser la más linda de la película. Y va a tener un erotismo... Diferente. Que no va a ser como... Muy... Evidente. Sino más bien... Eh... Lo vamos a hacer como... Muy sugerente. Me dijo... Pero a ver... ¿Cómo lo vas a hacer, Julio? Y fue chistoso. Porque me salí del baño... Y me senté en esa cama... Que era de un hotel de mal muerte. Y escuché como crujía la cama. Con solo sentarme. Y... Y no sé... Hice esto... Y empecé como a brincar... Sentado. Y dije... Ya sé. Y salí y dije... China, lo que tienes que hacer es brincar en la cama. Y después le das unos almohadazos a Chiquilín. Eso va a ser lo que... El momento... Y te lo juro que va a ser lo que va a quedar súper lindo. Y después de eso, ya que lo hizo... Ya se animó... Ya se animó después como a darle unos besos a Chiquilín. Y como que suavizó todo el momento. Y la China es una chica que es actriz profesional en Guatemala. Ha hecho un... No sé, unas cuatro películas, me imagino. Y es alguien que está como vinculado como al movimiento artístico en Guatemala. Sobre todo como del centro de la ciudad. Y... No sé. Hace teatro. Yo no escucho metal, pero admiro mucho como el movimiento del metal en Centroamérica. Porque se autogestionan, ¿no? Y además porque es un movimiento que... Que pasan las décadas o los años y sigue manteniéndose. O sea, no... Por más que... O sea, están en underground, pero... Pero resiste y no se hunde. Y se mantiene. Y tiene un circuito como muy interesante. Tocan en diferentes países de la zona de Centroamérica. De repente a Guatemala llegan bandas de... Danesas o nórdicas que... Solo ellos conocen y que son como míticas. Y... Y creo que... Lo que me llamó la atención es eso. Como la persistencia. Y creo que es un claro ejemplo de... De la creación, ¿no? Que hay que persistir. Y crearse sus propios espacios para subsistir, ¿no? Que no necesitas como volverte mainstream para... Para poder producir cosas. Y más bien... Que hay como... Vías alternas, ¿no? Y eso a mí es lo que me... Me motivó, me emocionó. Y también como lo ilógico que podría ser... La mezcla entre el genital y la marimba. Empezó siendo una música... Un estilo musical... Muy importante en Guatemala. Muy influyente. Eh... Tocaban... Se amenizaban las bodas a los 15 años. Año nuevo con... Con la marimba. Todas las generaciones lo bailaban. No eran solo de los adultos, sino de los jóvenes también. Pero con la llegada de la tecnología, sobre todo de la disco móvil o de los DJs. Eh... La marimba empezó a perder como... Espacio en la... Como en la vida social de la gente. O sea, ya no... La marimba ya no suena en las bodas, en los 15 años, en los bautizos. Sino lo que suena es como la música tropical, la salsa, el merengue y el pop, ¿no? Que obviamente un DJ en un estuche tiene una infinidad de estilos y géneros. Y la marimba ha ido como perdiendo su... Su... Su importancia. Y es... Eso como... En un país... Como milenario, como Guatemala. Las tradiciones también son sumamente frágiles y se pueden perder en... Debido a la... A la... No sé... A la moda o a la modernidad o... O a la globalización. Y... Y... Y también es un homenaje como esta gente que... Que a través de su pasión, no sólo... Viven de la música, sino... Eh... Mantienen como una de las tradiciones fundamentales de... De... De Guatemala. Bueno, el arte contemporáneo de Guatemala es como el... La rama del arte más sólida y más fuerte de... De... De Guatemala. Eh... Hay dos artistas que han ganado la Bienal de Venecia... Con... Con sus piezas. Uno es... Una es Regina Galindo, que hace performance... Y Vivarte. Y otro era un artista que mora hace un par de años que se llama Aníbal López. Que también fue el primero que ganó la Bienal de Venecia. Y casualmente mucho de la gente con la que me relacionaba eran artistas plásticos. Además de escritores. Entonces... Eh... Siempre me apasionó escucharlos hablar porque además... Son personas como muy eruditas que hablan de todo. O sea... Normalmente los cineastas sólo hablan de cine. ¿No? Y... Y no se salen de... De... De eso. En cambio, los artistas plásticos tienen como una cultura mucho más amplia. Y... Y... Algo que también les admiro es que saben mucho sobre... Cómo explicar su obra. ¿No? Que es su mayor cualidad. Eh... De repente... Es... La explicación de la obra y la... Y esa explicación hace que la obra se vuelva tridimensional y... 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 Y uno empieza como a analizar o qué sé yo. Y... Es como un homenaje... A ellos. A estos amigos. A... A la gente. Y además, otra cosa que los admiro mucho es que... Son de los pocos artistas en Guatemala que viven de su trabajo. ¿No? O sea que realmente... Venden una pieza y... Y... Y viven bien. Y... Y están produciendo constantemente. Y no es como... No sé. En mi caso... Es como todo lo contrario. Es... Eso. Mucha gente cree que es una broma el arte contemporáneo. Y no. Nunca lo sentí. No lo he sentido así. Sino más bien... Puede ser como un guiño a... Actitud de algunos amigos. O algunas conversaciones en las que estuve presente. Que de repente... Lo único que hacían era como... Presumir... Todo el background que tienen en la cabeza. Y citan personas. Y citan nombres. Y citan todo. Y... Y al final... Te... Te seducen. O te marean con... Con su palabra. ¿No? Y... Y fue eso. Y... Y... Y lo del significado. ¿No? Que... Que... No sé. A lo mejor yo soy una persona mucho más práctica. Y... No soy tan... Tan preocupado por el significado. Pero... Me gustó como... Me gustó así. Lo quise incluir en la película por eso. Y las dos personas que salen. Que es... Rodrigo... Eh... Rodrigo Fernández. Alias El Churrón. Que es el de la... El de la galería. Y Marlon Barrios. Que es el que hizo la marimba. Son... Son amigos míos. Guatemala o Centroamérica. A diferencia de Europa. Cada... Cuadra... Tiene una textura diferente. Aquí en Europa todo es uniforme. Todo es como café o gris. Y toda la ciudad se parece. Por más que se cambie de barrio. Los edificios son idénticos. Y... Y... Están como muy... Todo diseño es como sumamente minimalista. Y allá. En Guatemala. Todo es como un desorden... Visual. Que si un... El dueño de una casa decide pintar su casa de morado. Y el otro de amarillo. Y el otro de... Es un arcoíris de color. Y eso lo hace como muy vivo. Y como muy particular. Cada... Cada cuadra es sumamente particular. Y... Y en Guatemala... Igual que México es como un país... Como países de creadores. Pero de... Como de una cultura popular muy fuerte. Entonces... Siempre me llamó la atención que... Que negocios muy locales o muy pequeños. Invirtieran en un artista. Para que les hiciera una tipografía. Para anunciar su local. Con paisajes. Y con águilas. Y con cosas muy... Que pueden parecer sub reales. Pero que le dan como una... Una personalidad muy única. Y es un homenaje a eso. Y otra cosa que siempre me llamó la atención de niño. Es que en Guatemala. Antes de que existiera el graffiti. Eh... Había como tags políticos. ¿No? O sea. Estaba la ciudad llena. Debido al conflicto armado. De mensajes políticos en las paredes. Sobre los desaparecidos. Sobre la guerra. Sobre la dictadura. Y una manera de protestar. Ante la injusticia. O pronunciarse ante cualquier tema. Siempre fueron las paredes. Entonces... Me gusta eso. Siento que es como parte de mi entorno. Y por otro lado... Es difícil encontrar una pared en Guatemala. Que no esté rayada. ¿No? Entonces también. Creo que haber encontrado una pared que no estuviera rayada. Me hubiera tenido que ir a una zona muy residencial. De clase alta. De clase alta. Y no iba con historia. De ahí. No, no. Y quise hacer como un homenaje a... Al centro de la ciudad. Porque la historia... Toda la historia transcurre en el centro de la ciudad. Es una película muy pequeña. Con un cruz reducido. No... No tuve asistente de dirección. No hubo continuista. No hubo director de arte. No hubo decorador. No hubo ni vestuarista. y pensé, bueno, ¿cómo puedo hacer que la película parezca que tiene una propuesta visual? y dije, bueno, voy a tratar de encontrar locaciones que tengan como un color muy particular entonces me dediqué a buscar locaciones que tengan los colores más dispares entre de repente el consultorio de blanco, es una pared rosada luego vemos el hotel que es una pared azul hay una tienda donde don Alfonso está con chiquilín, se está peinando, es verde que son paredes que pueden parecer muy feas pero dentro de esta fealdad tiene como una belleza muy particular que a mí me entusiasma y en eso pensé como, ¿cómo a través del encuadre puedo hacer que esta fealdad se convierta en belleza? no, de manera bueno, a mi parecer entonces eso me centré en escoger estas paredes y en la forma de encuadrar para que la película tuviera una propuesta visual pero una propuesta visual que se sintiera como coherente con su presupuesto y que le diera como un sentido muy particular a la película que no sí, que se sintiera como una película única aunque parezca como muy estrafalario no sé o presuntoso y sí y también como no teníamos mucho muchos días de rodaje mucho presupuesto sí, me dediqué como a estas pequeñas locaciones que al final casi hice una película con un 70% de interiores y había paredes como que muy que me gustaba cierta parte de la pared entonces lo que hice fue como reducir el tamaño del encuadre porque solo me interesaban como los 40 centímetros de esta pared y lo demás me parecía como como feo porque había un póster de una marca de cerveza o porque qué sé yo entonces sin querer puede dar la sensación de que es otro pero no fue algo que fue pensado sino más bien como evitando sí, evitando lo que no me gustaba no sé me considero un narrador me gusta mucho contar historias y me gusta mucho que me cuenten historias y y no sé desde pequeño todos los trabajos que pensaba que podía hacer o me hubiera gustado hacer tenían que ver con historias ya sea ser periodista o ser como guerrillero o qué sé yo o espía era más bien como por conexionar vivencias o tener aventuras ¿no? y luego me di cuenta que sí, poco a poco ya en la universidad me di cuenta que que mi vocación era la narración y que cuando me estaba cuando me estaba dedicando a otra cosa porque obviamente cuando no estaba estudiando a mí me tocó trabajar y estudiar simultáneamente todos los trabajos en los que estuve a los tres meses me deprimía no me gustaba no me gustaba lo que tenía que hacer sentía como un panorama muy desalentador ¿no? en mi futuro dije bueno no sé cómo hacer en mi futuro porque todo lo que en los trabajos que estoy en los que estoy me aburro inmediatamente y pensé bueno qué es lo que me gusta quiero hacer cine y me juré como hacer todo lo posible para dedicarme solo a esto y no sé por otro lado mi padre me llevó a mí y a mi hermano al cine desde los cinco años ¿no? entonces y en esa época había como permanencia voluntaria que podías ver tres películas pagando una entrada yo crecí en una ciudad muy pequeña en México entonces miré películas obviamente películas de género de vaqueros y las de Bruce Lee películas que llevan a esta ciudad pequeña y no sé ni mi relación con el cine fue como muy desde muy joven desde muy pequeño y de manera como muy orgánica que no sé si era porque mi mamá tenía que descansar mi papá nos llevaba los domingos al cine y él también quería descansar entonces nos iba nos llevaban nos sentábamos los tres a ver las películas y me acostumbré como a ir al cine desde muy pequeño y eso no tengo como una respuesta como muy teórica de por qué lo único que sé es que que cuando no hago cine me deprimo o sea entonces es como algo muy como de sobrevivencia a lo mejor siento que el cine en Guatemala es como muy aspiracional el tipo de historias que se ven son como muy aspiracionales que es el cine americano y el público tiene como prácticamente en los cines solo pasan películas americanas y cuando estaban los videoclubs como el blockbuster era muy irónico porque había una sección muy pequeña casi del tamaño de este librero que decía cine internacional y donde estaba el cine internacional estaba el cine latinoamericano y europeo y todo lo demás era pura producción americana creo que para un país tan pequeño donde las cosas no han salido tan bien cuesta mucho converse en el espejo porque normalmente son películas como que duras con el país porque están reflejando una realidad que es incómoda para todos entonces si alguien está acostumbrado a ver una película para evadirse y de repente se encuentra con películas que en su forma son duras y su tema son duras pues hay un rechazo creo que poco a poco las nuevas generaciones han cambiado simplemente porque tienen acceso al internet y atrás del internet es como un cofre de tesoros que solo es de rascar un poquito y puedes encontrar de todo creo que estas nuevas generaciones ya tienen como mucha más más información ¿no? y por otro lado no hay un no hay un no hay un fondo estatal ni privado que financie las películas entonces realmente las películas tienen como una manufactura muy artesanal no hay una industria de televisión más bien la televisión también no produce contenido sino más solo noticias entonces tampoco es que existan como actores importantes que puedan como nutrir la televisión como suele pasar en las grandes industrias pero obviamente existen excepciones porque está como el caso de Xicanul ¿no? que es una película que que le fue bien creo que le fue bien mejor en el extranjero que en Guatemala y también no sé Guatemala es un país muy racista ¿no? entonces también creo que que incomoda o les incomoda ver a a personajes que que según ellos no deberían de estar presentes ¿no? o que sean estos personajes los que los embajadores visuales del país normalmente los países que tienen presencia indígena en América Latina son sumamente racistas ¿no? está el caso de Bolivia Guatemala México y son sumamente racistas porque bueno porque es como parte de la colonia y porque la gente que toma decisiones no lo representa ¿no? los que están los que gobiernan esos países representan el 20 o 30% de la población y es como muy lógico que eso salvo en Bolivia ahorita con Evo ¿no? pero en general la comunidad indígena no tiene no está representada y el país no está diseñada para ellos ¿no? siempre tuve esa conversación con con varios amigos en Guatemala ¿no? muchos dicen que no yo creo que que a veces no es que el creador tenga que exiliarse sino a veces creo que el creador se puede se tiene que convertir como un migrante económico ¿no? o sea si uno quiere vivir de su trabajo y no se puede en su país pues si uno no se quiere rendir y no no quiere como ceder y tener que trabajar en otra cosa que no tenga nada que ver creo que sí creo que también es importante que el creador tenga una visión de afuera como que tenga esa ambivalencia que pueda estar adentro y afuera a la vez ¿no? entonces estar afuera de tu país te vuelve mucho más crítico con tu país porque tienes como más puntos de referencia de las cosas que podrían como podrían ser las cosas ¿no? o como no podrían ser las cosas y en mi caso pues que yo soy como yo soy como un desarrollador mi papá es mexicano mi mamá es guatemalteca nací en Estados Unidos en Guatemala me ven como mexicano en México me ven como guatemalteco entonces a veces siento que no tengo como una una nación muy como muy rígida sino más bien ya bromeando digo que soy mesoamericano mesoamerica corresponde como el centro de México hacia el sur es donde he vivido y y eso en Guatemala bueno los grandes creadores se han tenido que exiliar como Miguel Ángel Asturias Carlos Mérida y hay unos pocos que no pero normalmente es gente de dinero como sea el caso de 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 varios que mejor no digo su nombre que admiro mucho pero que obviamente tienen como la la solvencia económica de su familia para para vivir más tranquilos bueno Atres de Relámpago es una película que hice el año pasado en en Costa Rica se estrenó el año pasado en el Festival de Rotterdam es una película muy sencilla que hice con dos amigas de Costa Rica que son actrices y me llamaron para que las dirigiera fue un trabajo para el cargo y mi única condición fue que que me dejan hacer películas sin guión porque estaba trabajando un guión que es la película de mi hija que ya está como muy saturada de estar escribiendo y dije bueno también creo que que a veces que el cine de bajo presupuesto más bien se vuelve rico porque se vuelve un cine de búsqueda y tiene como muchas libertades creativas y y eso es una película que también se hizo en dos semanas con un presupuesto similar al de Las maringas del infierno que también me gustó porque surgió de la autogestión de estas dos chicas y la última película que se llama Compramos Revolver es una película que está como inspirada en Hockey Briefing de Mark Twain en Béisbol en Arcos en Mad Max es como lo que quise hacer es como hacer una historia con todas las cosas con las que con las que jugué de niño o alimentaron mi imaginación y es una historia dura y también debido a eso pensé bueno en un momento pensé no voy a hacer nada al personaje principal que no le haría a mi hija bajo esa película en ese momento dije bueno si digo eso pues por qué no trabajo con mi hija y también es una película sobre la paternidad entonces creo que que está bien es mi película más grande de presupuesto es una coproducción con Colombia lo firmamos en Sonora que es un estado que está pegado a Arizona y bueno creo que en un par de meses ya está la lista vamos a ver qué tal nos reciben y es una película que está mucho más creo que estoy más maduro como realizador es mi séptima película y obviamente trabajar con presupuesto hace que las cosas sean mucho más sencillas o más prolijas o limpias pero siempre conserva como este espíritu medio de cine guerrillero trabajo con puros no actores y en todas mis películas he debutado a los protagonistas entonces tiene también como esa textura documental porque como son no actores y se representan a sí mismos y la hago con improvisaciones pues trato que sea como lo más natural posible y eso y tengo también en el 2015 hice otra película que fue la primera que hice en México que se llama Te Prometo Anarquía y ahora no sé sigo como pensando en proyectos para el otro año que se llama tres cuatro tres cuatro y se oyó en el cielo cayó Babilonia grabamos el primer disco que le cantaba a Satanás en Guatemala la rueda se llamaba Visión Satánica con el grupo que tenía Sangre Humana después de eso pues mi vida se estacionó y Satánica pues eso es un bonito estilo un bonito diseño con la voz así con calaveras demonios en los conciertos vos te tenés que concentrar con la madre la que te esculpa con el chico ¿cuál es el metal? ¿qué tal es el speed metal vos? ¿el vampirian death metal? ¿el movie? ¿el record? ¿el metal? ¿el algún asunto? no es todo heavy metal ¿Qué te parece, compadre? mucho Jajaja ¿Qué te parece, chico,행a? ¿Qué te parece, compadre? i Gracias por ver el video.